Oye Tomás, ayer te veía también ahí en el evento, en el decimosegundo aniversario de la fundación de Morena, en otro aniversario más, de la matanza de Tlatelolco. Se declaran herederos de esa lucha ayer y, bueno, me llamó mucho la atención, de hecho lo reconocía, este discurso valiente de Paco Ignacio Taibo II, que habla de sacudir a Morena para volverlo a poner a leer, a discutir, a pensar, a generar un pensamiento crítico. Y lo más fregón, si me permites la expresión, es cuando dijo, queremos gobernar, pero no solo para gobernar, sino para darle un contenido a la manera de gobernar, de reivindicar y de ratificar y de insistir, pues que primero los pobres. Y en ese sentido, pues está todo este debate que me parece fascinante. Hay gente que le tiene miedo al diálogo fuerte, recio, al debate duro, pero eso es lo que hace, o debería de hacer diferente el movimiento de la transformación, la 4T, a lo mismo de siempre, a los que ya se quedaron en la orilla, entendió el que entendió Tomás. Sí, efectivamente, Paco Ignacio es un compañero que habla directo, no se anda con muchos rodeos, y eso le ha generado mucho reconocimiento, mucho cariño, muchos aplausos de parte de la militancia. Debo recordar que en el primero y segundo Congreso Nacional de Morena, cuando nació Morena, ya como partido político, Paco Ignacio fue de los consejeros más votados de todos. Este, dos, tres lugares abajo del propio Andrés Manuel. Y efectivamente, este tema, pues es un tema también permanente y constante. Yo veo a nuestro movimiento, yo veo a Morena como un árbol gigantesco, con miles de hojas, de ramas, de frutos, de flores, que permanentemente se está sacudiendo con los vientos y las lluvias. Entonces, hay quienes llegan a Morena con muchas ganas, con muchos deseos, pero de repente se dan cuenta que Morena no es un partido electorero y que no va a obtener la candidatura que quiere al otro día, y entonces se van. Y hay compañeros con una mística infinita, que han estado participando y siguen participando como COTS, como brigadistas en el territorio, y que tienen una gran autoridad moral y una gran claridad, insisto. Dice el presidente y dice bien el pueblo sabio, la militancia que también es parte del pueblo es sabia. La militancia no se equivoca, la militancia no duda. Son algunos que no entienden su papel como dirigentes y se equivocan y mandan señales erróneas, y entonces generan ruido y turbulencia, pero no pueden más que la militancia. Entonces, estos debates abajo en la militancia, intercambios de opiniones, a veces duros, a veces muy críticos, son importantes y son necesarios, y se deben y se tienen que hacer, porque de lo contrario, pues corremos el riesgo de convertirnos en un PRD. Y no va a pasar, no va a pasar porque ahí está la militancia, la mayoría de nuestros dirigentes son maduros, son responsables, actúan de manera congruente, y eso nos salva. Nos salva también que tenemos un presidente que está todos los días en la mañanera, orientando, que está todos los días en la mañanera, reiterando lo que dijo e hizo durante los 12 años que recorrió el país, entre 2006 y 2018, 12, 14 años, y eso ayudó mucho porque lo que hizo Andrés Manuel fue instalar, implementar y concretar una escuela de formación política en tiempo real, en vivo, durante 12 años por todo el país. Tenemos ese capital, tenemos esa energía, tenemos esa fuerza que yo percibo en la mayoría de nuestros militantes dirigentes a lo largo y ancho del país.